Cacería de Hot Wheels en menos de un minuto amigos Vamos a terminar la cacería con este School Bus Primera edición del año 1989 Sorprendente que la tarjeta prácticamente está perfecta amigos Está un punch, así que nunca fue colgado en tienda para su venta Vean que bonito School Bus, modelo clásico en esta línea de Hot Wheels Y sobre todo la parte de atrás de la tarjeta Que viene lo que conforma esta serie Que actualmente vendría siendo una pequeña guía amigos Vemos que aquí tiene el año 88 que es el tiempo en que lo hicieron Hecho en Malasia amigos, chulada de pieza que se une a la colección Y ya se la saben, nos vemos en la próxima